¡Tobogán gigante! ¡Voilá! ¡Coches! ¡Regalo! ¡Globos! 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 ¡Hola, fantasma! Rojo Conejo rojo, coche rojo ¡Más, más! No, rojo no. ¡Globo amarillo! ¡Hola, fantasma! ¡Globo amarillo! ¡Cornujo amarillo! ¡Ocho amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Globo azul! ¡Globo amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Fora fantasma! ¡Azul! ¡Vamos, fantasma! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Agua! ¡El mar! ¡Ah! ¡Ventilador! ¡Oh! 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 ¡Hahaha! ¡Jajajaja! Frío Talor ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal!